Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a 360 grados miércoles, estamos en el ombligo de la semana, miércoles 11, don Freddy. ¿Y usted? Alégrate hoy. Hay motivo. ¿Qué pasó? A mí la actividad política me enerva, ese laborantismo que yo he visto que hay en el PRD, PRM, en busca de una unidad, los diputados locos por quedarse, por repetir, han hecho un documento. La gente de Lionel está en patines, moviéndose de Funglode al PRD, a la Casa de Campaña, al Congreso. Regresó ahí, pero Quique está al salto de la pulga también con su gente. ¿Con cuánta gente? No dejan pasar uno. Entonces eso es buen indicio, Oscar, amable de televidentes, porque el país vive la política las 24 horas. Entonces, donde quiera que uno llega a los que le preguntan, supiste, que se van a juntar, supiste, que Milagro visitó a Montalvo, que Montalvo es de ellos. ¿Todo eso usted dice? ¿Milagro visitó a Montalvo que Montalvo es de ellos? Sí. Montalvo, Montalvo era de la sociedad civil y está más cerca del PPH que gestó el mundo, políticamente. No, de Danilo. Bueno, independientemente de su lealtad al presidente, él tiene una cercanía con un sector de la sociedad civil que se lleva muy bien. Sí, porque el Montalvo durante muchos años hizo mucho trabajo para la sociedad civil, es lo que es consultor en asuntos de administración pública y todo eso, lo cual le fue muy bien porque es muy bueno. Y entonces me preguntaron en el camino cuando llegué ahí. ¿Cuándo se vieron Montalvo y Montalvo? ¿Cómo? ¿Cuándo se vieron Montalvo? Hoy, hoy. ¿Dónde? ¿En Palacio? Al mediodía en Palacio. Me preguntaron. ¿Pero fue público? Sí. ¿O yo te lo vi en la prensa? Está en las redes. Ya está en las redes. Milagro incluso habló cuando salió, dijo. Ah, qué bueno. Hablamos de todo, pero lo que me trajo aquí fue una actividad familiar de un familiar que está en Cuba y tiene unos problemas. A ver cómo lo resolvió. Qué bueno, eso es bueno. Eso colaboró a Montalvo y a Milagro una mujer. Nada más que se merece lo que sea de cualquier gobierno. O sea, que si el gobierno dominicano puede colaborar con ella en lo que sea que necesite ella o su familia. Sí, ella es lo mejor. Es un privilegio. Honra a quien pueda colaborar en algo a Milagro. Milagro debe haberle pedido favores a muy poca gente en la vida. O sea, que si le pido un favor al gobierno, vía a Montalvo, que ambos se sientan privilegiados. Sí, señor. Y le ayuden. Y eso no es nada. Que se junten, homenos, achimosos. Pero que de una vez comienzan el... No, usted. Y usted viene, no, que Montalvo más de ellos. No, eso no es verdad, Montalvo. Pero es lo que le dicen a uno. Yo me encontré... ¿Ustedes saben quién fue allá abajo? ¿Con quién? Con el querido. ¿El querido? ¿Y con quién era el querido? ¿Crisóstomo? Sí. Él venía de una reunión que tuvo Leonel con más de 200 miembros del Comité Central. Eso vi. Me llegó un chismoso ahí un mensaje. Pero a las 11 se reunió también con otro grupo de diputados, Leonel. O sea, es lo que le digo, que hay mucho activismo, entonces eso es bueno porque hay elementos, materia prima para nosotros hacer estos programas. Y por eso usted está peculando, que Montalvo estaba negociando con el PRM, reelección y cosas así, eso no es verdad. El querido que me ponen eso. Yo ni sabía que Milagro ya iba a Palacio. ¿Pero el querido que anda diciendo eso? Sí, el querido que me ha dicho, no, no, Milagro, esas visitas son políticas, ahí se cocina de todo y usted sabe cómo, y usted sabe cuál es el camino de Montalvo. Cuando Danilo salga del poder, ¿para dónde es que va a Montalvo? Digo yo, ¿para dónde? ¿Para dónde? Participación ciudadana. No. Pero es lo que él me ha dicho. No, no, porque eso tiene dueños. No, no caben dos dueños. No, que Montalvo llegaría con demasiado prestigio, demasiado encopetado. No, y el Guillain Bolí, ¿eso es de él? Es verdad. Tiene que matarse. ¿Vive entre eso y el Consejo del Banco de Reservas? No, que el don Pepín no paga gran cosa. Joder, ven acá, Freddy, que es lo suyo, no. Lo tiene dueño, que era la de él, que era su pareja de Pasación Ciudadana de él, y eso sí, pero ahí no, ahí se tiene dueño. Pero bueno, veo que lo de... ¿Vamos a comenzar por esto, Freddy? Sí, sí, porque desde ayer, Nacional, está... Esto es viejo, desde el punto de vista... Lo del PRM... Sí, lo que muchos lo pusieron ahí. Mírenlo allá. Desde el punto de vista de la intención es vieja. La noticia ha tomado un nuevo cuerpo, y por eso Caminero ha estado dando los seguimientos, y el Nacional lo ha estado privilegiando en sus últimas dos portadas. Porque a raíz de la designación, la integración del Alfredo Pacheco y el encargo que se le hiciera para confeccionar la boleta del distrito, la información que ha trascendido es que una de las condiciones que él puso fue intentar lograr un acuerdo entre ambos partidos. Pacheco mantiene buenas relaciones de un lado, está identificado con el otro, ya hizo el compromiso, ya cruzó la línea, pero mantiene buenos vínculos, y en teoría él estaría en capacidad, es lo que entiende Pacheco y su gente, de lograr esa boleta. Es un trabajo difícil, complejo, pero que, digamos que Pacheco se siente en la capacidad de hacerlo. Es la intención que tienen la gran mayoría de quienes aspiran a cualquier posición en el distrito, y en cualquier demarcación. Es evidente que si usted unifica una fuerza que ha sido fragmentada, tiene muchísimas más posibilidades. Entonces, si el PRD y el PRD me van divididos, como todo luce a indicar, es evidente que sus posibilidades de éxito quedan sumamente limitadas. Por tanto, es totalmente lógico lo que se está planteando desde el punto de vista de la intención y el deseo. Ahora, de ahí a pensar en que esto pueda ser una posibilidad... ¿Quién? Es José el ingeniero técnico de aquí. ¿Es posible pensar que esto pueda ser una realidad a partir de, digamos, la institución política de ambas instituciones? Bueno, yo lo dudo bastante. El caso de la gente, y creo que aquí es donde Miguel tal vez ha obtenido la mayor, digamos, la jugada política más inteligente. Le dice a Pacheco, sí está bien. Si tú lo consigues, yo lo apoyo. Claro. ¿Cómo no? Porque eso suma. Claro. Y se han inventado una fórmula inteligente. Buscar los mejores posicionados, han creado una pequeña boleta proyectada con David Collado de síndico, Dignas Reynoso de Pacheco de vice síndico, alcaldesa, como se dice ahora, repartirse los 18 diputados del distrito, el senador... Ahí hay que buscar un ladito a fe, yo también... Ah, por esto se vienen los problemas. Ahí es que vienen los problemas. Por ejemplo, y es un solo problema, le voy a mencionar un solo problema. Son 18 diputados. Sí. Yo le puedo asegurar que hay 60 aspirantes. Más. Quiero ponerme, quiero limitarme. Le puedo asegurar que hay 60 aspirantes. Si mañana se da la unidad, hay 160. Sí, porque hay mucha gente que dice, ay, yo no voy a gastar mi chelito en esto. Esto no va para ningún lado. Pero si mañana aparece, 160 en el distrito. En el distrito. ¿Cómo usted reparte esos 18? Primer problema. Tú puedes decir, bueno, es fácil. Es fácil. Vamos a... Encuesta. Encuesta. O vamos a repartir, el PRD coge nueve, yo cojo nueve, el PRD me coge nueve, y cae en convención cada uno, y elijan su nueve. El problema resuelto. Una posibilidad. Sí. Pero, viene el segundo problema en la parte de los diputados. El voto preferencial. Ay, ay, ay. ¿Quién va a poner el delegado en esa mesa? Porque quién va... Óigame, en el voto de los diputados, en la uno del distrito, quién va a decidir quién van a ser los diputados, no van a ser los votantes. No. El nombre, la cantidad la van a poner los votantes. El delegado. Los nombres de los delegados. ¿Cómo se reparten los delegados? Los dos no pueden tener delegados, porque es uno por alianza. Y uno por partido. No pueden tener los dos, en esa demarcación. Pero, además de eso, voy a otro punto. ¿Cómo usted reparte senadores, por ejemplo? Bueno, senadores, tú tienes dos entes de dos partidos diferentes y de dos grupos diferentes. Tú tienes a Víctor Gómez, que es del PRD, y tienes a Yayo San, que es del PRM. Ambos jóvenes, con talento y posibilidad de ser. ¿Cómo usted decide quién va y quién no va? La Galo. Pero, entonces, la parte de los síndicos. Fello y David Collado. O sea, es un problema. Pero, aún con la encuesta, es un problema, porque entonces uno busca a la Galo y otra busca al Centro Económico de Cibado. Pero, te estoy armando, te estoy armando, el problema de la boleta. Y después. O sea, que... El trabajo. O sea, que en la boleta del PRD, que lleva de candidato a Miguel Vargas, va a ir, como candidato a diputado, Alberto Atala, en el distrito, para que le diga una mala palabra en la mañana y dos en la tarde a Miguel Vargas. ¿Eh? O en la boleta del PRM va a ir de candidato a diputado Fiquito Vázquez, que votó a Hipólito del PRD para que le diga cuatro cosas en la noche y siete en la mañana. ¿Eh? Eso es difícil. Eso es sumamente difícil. No, no, no. Eso es terrible. Es una utopía inteligente, interesante, ojalá y se dé, lo digo a absoluta sinceridad, y no en el distrito. Debería ser a nivel nacional. Ojalá y esos dos partidos entregan una gran coalición y la gente de la convergencia. Ah, hay que sumar los compromisos que tienen la gente del PRM, Abinader, e Hipólito con la sociedad civil. Ellos han repartido media boleta la convergencia antes de arrancar. No, y también se han comprometido tanto Miguel como el PRM con la confederación de la iglesia cristiana. Sí, con evangélicos. Hay una repartidera loca. Sí, hay. Pero ojalá y lo puedan armar. Ojalá lo ideal sería eso porque así se garantizaría un Congreso mucho más equilibrado. Si ustedes piensan que el Congreso actual es inequitativo, lo que se proyecta a partir de la dispersión de la oposición de cara al 2016 es aún mayor. Al ritmo que esto va, el PLD se van a meter en el bolsillo 32 senadores y ciento y pico diputados y van a hacer con este país lo que les dé la gana y si se matan entre ellos pues el país se estará matando entre ellos. Si van bien bueno pues irán bien pero eso no es bueno. Eso rompe el consenso, la sociedad se queda fracturada y un grupo decide todo y por sensato que pueda ser ese grupo o insensato no conviene. Entonces ojalá que eso sea posible no solamente en el distrito repito sino a nivel nacional y cada quien lleva su boleta yo siempre he creído que van a ser los tres candidatos que Miguel, Luis y Polito van a ser los tres candidatos presidenciales. Por lo menos Luis va seguro porque ya Luis un partido el más seguro es Miguel que no es PRM no, no, Miguel Miguel es candidato Miguel es candidato con todo fallo a favor Miguel va truene llueve o vete pero Luis también va seguro porque Luis tiene ya garantizado su candidatura con un partido que no es el PRM Bueno, eso es el partido humanista que él se va a ser candidato cuando lo nominen allá pero yo creo que yo me acabo yendo los tres de candidato tal vez no tal vez solamente va Luis Luis va y Polito lo apoya ojalá que eso fuera lo que pasara porque hay que matarlo no hay que matarlo yo creo que si él entró en sensatez pudiera hacerse sería lo ideal sería lo mejor ¿por qué que y Polito? que Luis una oferta diferente nueva y Polito va a venir con los mismos chistes la misma mala palabra la misma perrería pero óigame cuál es el asunto Oca televidente Luis uno sabe que tiene la simpatía de un sector de la sociedad que está en el borde de lo político y lo civil esa gente apoya a Luis porque la cara nueva el joven sin conflicto en fin pero para ganarle una convención a Hipólito Luis tiene que buscar las once mil vírgenes y aún así se queda corto Hipólito es un verdadero animal político que trabaja las 24 horas sin estar en campaña imagínese usted en campaña ese hombre que se levanta a las 5 de la mañana y se desayuna en un sitio merienda en otro almuerzo en otro la merienda en la trela en Montecritte y cena en Santiago te oye buscando voto y dándole abrazo a la gente y haciendo chistes y saludando compadre te oye o sea Hipólito sabe buscar su voto Hipólito conoce el país entero y en cada provincia en cada municipio llama a los dirigentes por su nombre es una persona que le da calor en tiempo activo y en tiempo muerto a su gente y está bien todo eso es verdad y tiene muchísimo liderazgo fue presidente de la república pero yo creo que su tiempo pasó y mi impresión puede estar equivocado no ha habido encuestas ni nada pero mi impresión es que al día de hoy voto a voto limpio Luis le gana voto a voto limpio otra cosa es que el PLD hábilmente nuevamente le mete un paquete de cuarto a Hipólito le busque todos los votos que necesite y los candidatos porque es más débil si lo hacen yo lo entendería pero yo creo que limpiamente voto a voto votando la oposición solamente yo creo que ellos que quieren ese poder identifican a Luis Abinader como la persona que lo puede dirigir hacia la presidencia está dificilísimo por lo Hipólito es imposible y ellos lo saben pero bueno lo del PLD imagínate usted hay un grupo que está muy contento que ya Leonel arrancó parece que no va a arrancar el sábado es calentando esta hora parece que ya bueno lo arrancó del punto de vista que todo luce es indicar que la decisión de bloquear cualquier intento reeleccionista está tomada ya me habían dado la información de la pasada semana una reunión con 18 senadores evento que confirmó me dicen José Rafael Vargas con una serie de Twitter que estaba tirando en el transcurso del día de hoy por igual hoy se reunió el expresidente Fernández con 50 y tantos diputados invitaron 56 pero fueron 60 60 diputados que siguen sus orientaciones dentro del PLD por igual casi 200 miembros del Comité Central ¿verdad? sí eran 300 que esperaban pero parece que confirmaron 200 que no está nada mal son 600 800 1200 ¿por dónde se anda eso? 630 o sea que por lo menos de tete a tete sacó más que llevó más que Danilo Danilo llevó 120 fue la gente Alejandro Monta un documento que está proponiendo para que se apruebe la reelección pero no hace falta ni contar ni bajar si evidentemente el expresidente Fernández y su gente están dispuestos a jugárselo todo por el todo e impedir cualquier intento reeleccionista en cualquier circunstancia pues entonces no hay reelección primero no lo va a intentar el presidente Medina y él no hay ningún suicida acá a mi casa si algo que me dijo que me dijo el querido ahí abajo que mire usted tiene que mejorar su fuente no porque es el querido un hombre parlanchín pero sube la categoría de la fuente es que él viene de donde se ha hablado el querido habla muchísimo que el adermatitis de Danilo no es por el estrés del trabajo es por la presión intrapartida no hombre no el querido no es ni médico ni alevino tampoco el presidente Medina está afajado gobernando y sus presiones son por la toma diaria de decisiones en el ejecutivo el querido si le puede dar el matito y para ver quién se queda a ver si coge un puerto y consigue un decreto a ver si vuelve a ser diputado le dan cora plata ya a ministrarlo él sí pero el presidente Medina no es eso él está ahora mismo esa dermatitis tiene que ver con lo que aparentemente y Dios quiera que sea eso con el tema del estrés y las decisiones de gobierno que todo el tiempo tiene que tomar pero en el caso del PLD decía que el presidente Medina no tiene ninguna actitud suicida él sabe perfectamente bien que un intento de pasar una reelección sin la colaboración estrecha sin el compromiso absoluto de Leonel Fernández y todos sus legisladores y todos sus cuadros es simplemente un suicidio político porque no tendría la modificación constitucional requerida y quedaría entonces ante el país como un ambicioso que intentó beneficiarse de su poder para mantenerse en el poder y con ello su propia imagen que ha construido a través de los años y particularmente en estos meses de gestión se iría por el derricadero por tanto yo creo que si la decisión tan firme que han tomado es esa que estará por verse la firmeza yo siempre digo está por verse está por verse con gestura parecería hoy que es firme porque eso no son actos fortuitos el expresidente Fernández que va para Juan Dolio para San Pedro el sábado el domingo para Villamella reuniones de ese tipo el viernes fue con senadores hoy con diputados miembros del comité central o sea evidentemente el expresidente Fernández tomó una decisión y los mensajes están muy claros no se reunió con los equipos políticos con los movimientos de apoyo se reunió con las estructuras partidarias si si con las estructuras partidarias congresistas y miembros de la más alta instancia de dirección del PLD es un mensaje muy claro yo cuento con esto esta estructura para cualquier cosa y si tú agarras y sumas eso que se va a caravaner el fin de semana entonces evidentemente lo está parado porque yo quiero volverme a poner la ñoña entonces en esa circunstancia cualquier intención reeleccionista queda para mí definitivamente sepultada porque para eso haría falta entonces que el presidente Medina se la jugara y echar el pleito tal vez lo gana tal vez lo más seguro que lo pierde pero que echar el pleito y él dos cosas sabe que no que ganarlo es muy difícil aún tenga todo el poder y dos que divide y provocaría laceraciones importantes en su partido otra cosa otra cosa y concluyo aquí Freddy con algo que a usted tal vez no le guste y por eso me quería interrumpir es que así mismo como el presidente Medina diga bueno está bien me bloquearon yo tengo 83 que bueno bien te lo guíen que bueno bien te lo guíen que él diga bueno pero mira yo tengo 83 y no paso porque yo no es relación bueno pero tú tienes 60 de rechazo contigo no ganamos y saque un gallito de la de la manga y lo apoye del gobierno también es un acto de decir bueno dando y dando donde tú donde tú compraste venden eso también puede pasar igual no pasa nada pero la política está como usted decía al principio interesante y esa última posibilidad que usted tiene un asiderológico extraordinario ¿por qué? porque en política es el dando y dando y fíjese cómo anda el licenciado José Ramón Peralta diciendo en los medios de comunicación mire la última 81 ¿está bien? y cómo gente de la categoría del ministro de obras públicas que habla poco dice no yo estoy esperanzado en la reelección el país no puede darse el lujo de perder un gobernante como Danilo o sea es gente de la más estrecha e intimidad de Danilo gente que trabaja por él y para él y está diciendo esto o sea que tampoco se ha descartado es gente que ha dicho no la constitución se reforma hay tiempo suficiente eso nada más hay que tener la voluntad pero eso se logra no de hoy para mañana pero con relativa facilidad así lo plantean entonces lo que me gusta de esta situación es eso lo que se abra lo que se dice lo que se trabaja cómo se posicionan cada uno de los bandos el cabildeo que hacen por debajo las informaciones que filtran para que se hagan estos comentarios para que se hagan los artículos los periódicos para que el caminero encuentre materia prima para hacer su análisis así mismo bueno vamos a una pausa hay otros temas de interés cuando retornemos de estos comerciales señores señores el tema de lo que son cómo marchan las relaciones de República Dominicana con Haití se mantiene con mucha fuerza en los medios y en los mentideros políticos porque ayer ustedes saben que nuestro canciller el arquitecto Andrés Navarro y el canciller Brutus de Haití se reunieron y entre los acuerdos que llegaron fue que Haití se compromete a dar seguridad y vigilancia permanente a todas las propiedades dominicanas en Haití incluyendo la sede de los consulados la sede de la embajada la inversión privada de dominicanos que hay allá garantizar la seguridad del transporte terrestre de mercancía en fin y frente a ese compromiso el canciller Andrés Navarro quedó conforme y anunció que más adelante en los próximos días serán reabiertos las sedes consulares cinco en total que habían sido cerradas semanas atrás a partir de hechos de violencia que se produjeron alrededor de los consulados y dentro de los consulados recuerdan ustedes que hubo prácticamente un secuestro en el consulado del sur en Zapite a partir de unos líos de unos pecadores y que el consulado de Juanamente fue apedreado y la camioneta del transporte de uno de los empleados fue incendiado y que había amenaza permanente con pegarle fuego al local del consulado en Juanamente pero lo que rebosó la copa fue que una marcha que se hizo en Puerto Príncipe llegó hasta la sede del consulado dominicano y allí no solamente violó las instalaciones sino que bajó la bandera dominicana que estaba en el techo de la sede y la quemó entonces ya eso es un agravio directo y inaceptable y el gobierno dominicano retiró cerró los consulados y retiró el personal eso está solucionado en la reunión de ayer aparentemente todo va a volver a la normalidad incluyendo las conversaciones de las comisiones bilaterales donde se tratan diferentes temas migratorios de negocio seguridad fronteriza en fin comercio nosotros estamos llenos de optimismo y sabemos que se ha dado un gran paso ahora no confiamos en la promesa de los haitianos que nunca han cumplido mi recomendación si tendría que darla es que eso se deje en un punto muerto y no se reabran los consulados mientras tanto porque inmediatamente se abran usted puede contar los días y verá que algo se produce en torno a esas sedes porque hay la intención de confesa de sectores haitianos de ulcerar cada día más las relaciones con república dominicana y eso tiene mucho que ver con la lucha política que se está librando allá entre la gente del gobierno de michelle martelli y la gente del expresidente y su grupo violento la bala que tiene consigna antidominicana y que va a tratar de dañar las relaciones cada vez que pueda para provocar esa situación que se dio en estos días y que provocó esas reuniones lo único que los haitianos han hecho es asegurar la seguridad de nuestras sedes diplomáticas y el personal diplomático dominicano no hay ningún acto de retractación por las ofensas que se cometieron no hay un acto de disculpas por haber violado el fuero diplomático con el consulado dominicano en Puerto Príncipe no hay nada simplemente se comprometen a cumplir con el acuerdo de Viena más nada mire lo que piensa la gente de esto mira lo que piensa la gente de eso es un sondeo del nacional aquí arriba esa bolita de ahí cree usted pregunto el nacional que Haití puede garantizar la seguridad de los consulados de República Dominicana 93% dice que no hay un 7% de ingenuo cree que si pero el 93% dice que no porque Haití es una medición correcta pero claro pero Haití no tiene capacidad siquiera de darle seguridad a sus propios ciudadanos por el amor de Dios mucho menos a la diplomática dominicana cuando en Haití se está como usted bien señalaba construyendo una un discurso político sobre la base de los supuestos maltratos que se le cometen en República Dominicana a los haitianos la xenofobia y el racismo dominicano el anti haitianismo de los dominicanos y todo ese tipo de cosas que de una forma u otra desvía un poco el problema tremendo que tiene Martelly en Haití que no ha podido darle solución a ningún tema de de la crisis social económica política humana que tienen los haitianos que no ha sido capaz de convocar elecciones que todavía está dando vuelta a eso que tiene a Haití con una basa y con medio gobierno penetrado neciando porque ese malo ese Haití es más malo todavía que el travesti que canta ahí que dirige ese país o que cree que dirige ese país y entonces en ese escenario el discurso antidominicano o el supuesto anti-haitianismo de los dominicanos se lanza sobre la mesa hoy ayer y hoy Haití está prendido en candela con protestas contra Martínez y van a seguir mucha violencia pues mientras más puedan debiar el tema mejor entonces esto y lo digo que usted lo decía hoy en la mañana usted lo decía hoy en la mañana que ojalá que esto se quede solamente en anuncio y que como como esto quedó juntas en Gimani el viernes y Haití darle detalle de las medidas como sabemos que no van a ser sinceros y van a decir cosas que no se van a poder cumplir que el gobierno deje eso así y hasta emita una nota como hacen Estados Unidos Canadá Europa sus ciudadanos miren absténgase de viajar a ese país si era lo dominicano miren absténgase sería saludable porque en este momento no es conveniente hay gente esperando buscando un conflicto de ese tipo aquí yo lo decía hoy temprano yo no sé yo estoy convencido que lo de este muchacho el haitiano Jan Charle y Tulile como le decían en Santiago asesinado cruelmente y luego colgado en un árbol en el parque del Sila Pepín yo estoy convencido que no fue un crimen de odio ahora si lo fuere también estoy convencido de que las autoridades dominicanas están persiguiendo intensamente a quienes pudieran participar en eso y si aparece en evidencia de que algún dominicano hizo eso va a caer preso y va a recibir la condena unánime de la sociedad dominicana yo no tengo la menor duda de eso ahora porque y digo esto porque porque la realidad es que aquí los haitianos están y circulan libremente por el país aquí no hay persecución contra los haitianos aquí no hay una campaña para matar haitianos aquí no se ha amenazado con linchar haitianos aquí se ha dicho con absoluta actitud soberana y de derecho bueno estamos regularizándoselo cuando no se puedan cuando se acabe el tiempo se van a tener que salir del país entonces aplicarán medidas para controlar la contratación de personal extranjero y humana de obra extranjera porque es un derecho de los dominicanos también al trabajo y hay que dominicanizar la mano de obra dentro de lo posible hay sectores que no podrán ser dominicanizados pero otros sí y esta situación de haitianos por todos los lugares producto de la miseria que ellos viven y que tienen que salir para acá a trabajar porque en su país no encuentran oportunidades bueno nosotros no podemos recibirlos a todos tenemos que hacer como hacen los españoles con los susarianos o los italianos con 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 los libios o los sirios hasta un punto pero más no no puedo ayudarte hasta hasta que yo me muera entonces pero fuera de ahí aquí no hay persecución a esa gente bueno a que no son no son dominicanos porque si tú el que nace aquí es dominicano nos fuñimos porque aquí aquí vienen a parir las mujeres entonces establecimos que por constitución y en interpretación constitucional no son dominicanos quiere decir eso que son ciudadanos de segunda no son haitianos problema resuelto y viven aquí bueno se les buscó un mecanismo para que se queden aquí y muchos de ellos sean dominicanos o la mala no hay problema se hizo o sea que qué mano pueden pedir no nos pueden pedir más ahora la actitud esa de este lado de aquel lado no es esa mientras de este lado el gobierno dominicano responde a una un secuestro de personal diplomático dominicano en Anzapitra de forma cobarde porque fue cobarde la respuesta en ese momento de que tengamos tolerancia de que eso no fue así todo eso hubo que llegar ya la afrenta pública con video en Petionville para que el canciller reaccionara con energía pero en Anzapitra la actitud fue señores espérense tolerancia entendamos la situación de ese pueblo estos haitianos ese gobierno lo que hace es enchinchar hay un haitiano que aparece muerto en un parque no se sabe ellos no tienen indicativo de que fue un crimen xenófobo sin embargo lo asumen como tal y lo utilizan como una campaña y el canciller es capaz de decir que ellos promovieron esa marcha donde terminaron quemando la bandera dominicana y el presidente Martelly se atreve a decir que él le pide al gobierno dominicano que proteja la integridad física de los haitianos y que cesen los maltratos de los haitianos en la República Dominicana que es maltrato carajo entienden entonces fíjate la diferencia de actitud entonces cuando la actitud del liderazgo político dominicano es calma sosiego pérense de aquel lado es enchinchando echando gasolina al fuego entonces cuando eso pasa hay que tener cuidado y proteger la vida de los dominicanos que puedan vivir ya sea por razones de trabajo o servicio público en Haití o que comercialicen frecuentemente como los camioneros porque hay que establecer reglas para proteger la vida y el que se quiere allá ya a su cuenta y riesgo hasta que bajen la tensión y hasta que este gobierno haitiano deje de utilizar el tema dominicano para hacer politiquería y reforzar la embajada el personal esencial que está en Puerto Príncipe que haya un contingente militar dentro de la embajada contingente militar como es el americano vaya a la embajada americana son soldados de ellos ahí hay 100 marines y 100 marines la responsabilidad haciendo servicio con el cual fuera un cuartel la responsabilidad de la protección de la embajada americana del estado dominicano y nosotros tenemos ese deber pero si alguien entra ahí por cualquier razón en su territorio americano para tentar contra la vida de alguien ahí hay un americano grandísimo con una M16 vestido de chamaco vestido de chamaco la 24 horas del día ahí hay un campamento pero de gente bien armada y disciplinado en su servicio hay una unidad del armi americano para proteger los los interés no los los recintos diplomáticos norteamericanos en el mundo una unidad entrenado para eso entrenado con procedimientos especiales hay gente para eso entonces yo no digo nosotros podemos aplicar eso deberíamos tener 15 o 20 soldados allá en todos los en todos los diplomáticos cuando eventualmente se abran y mientras esté encerrada solamente el personal esencial de la embajada hay un contingente militar ahí dentro entonces y crear las condiciones para que esa gente viva ahí no salga de ahí porque tampoco es que se mezclen es que se queden ahí trancados entonces hay que proteger la vida de los dominicanos y yo creo que lo ideal lo lógico es que el gobierno actúe en esa dirección yo repito siempre lo digo tengo mis aprehensiones aunque a veces este gobierno me parece que me endurece la mano a otras veces se me luce igual de mamita que siempre entonces eso me lleva a mí a preocuparme que mañana sin garantía sin que se produzcan los elementos serios para que se restablezcan fluidamente las relaciones sin que haya la actitud sincera del lado haitiano para que nosotros volvamos a ceder nosotros otra vez incurramos en debilidades y otra vez aceptemos minucias migajas migajas para nosotros entonces volver a ceder soberanía y volver a doblar la servicio ante la actitud hostil de los haitianos hacia los dominicanos mire una nota aclaratoria que me hicieron durante la pausa la gente del comité central del PLD que está aquí en la capital que es del interior hoy estuvo en la sede de campaña del presidente Leónel Fernández ahí en la Benito Monción Leónel no fue hoy es que ellos están llegando de la capital porque la reunión con los miembros del comité central es mañana mañana en hora de la mañana lo que sí fue hoy fue la reunión de los diputados con el expresidente Fernández y que los 56 que fueron convocados estuvieron presentes más cuatro que no estaban en la lista de entre ellos los diputados de Radamés Segura que sí fueron y hicieron 60 en total esa es la información bueno llegamos hasta aquí señores feliz resto de la tarde hasta mañana nos vemos en el próximo chau Gracias.